Crea tu felicidad es el lema de la celebración de ambas organizaciones que con su accionar diario han contribuido al fortalecimiento de la sociedad. Yo creo que la celebración es doble, porque estamos viviendo el 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que parte también de un trabajo cuestionado desde la base y que ha venido también a impulsar un poco a la Unión de Jóvenes Comunistas desde los comités de base, que es nuestra esencia. En la búsqueda también de llegar a los lugares que a veces nosotros vemos alejados de nuestro quehacer diario y olvidamos que en la comunidad es donde también se desenvuelven los principales procesos. Creo que ese fue un punto de partida importante en el municipio de Cienfuegos, poder desarrollar el 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas desde las comunidades, con la participación de los movimientos, de los proyectos, de las propias organizaciones que integran a esta gran familia de la juventud. Y que bueno, da el traste entonces de poder estar hoy celebrando por todos los altos el 62 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 63 de la organización de Pioneros José Martí. Durante el encuentro se dio la bienvenida a nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y se reconoció a pioneros destacados con la distinción 4 de abril. Estamos aquí llenos de orgullo, formados en el edad más bello, ser relevo como dijera el Che, porque somos la silla fundamental de la obra creadora de la revolución. Somos el futuro de la continuidad histórica de la patria. Aprendemos y remontamos los tiempos del edificio. Así nos preparamos para ser mejores estudiantes, siempre con la primicia de la patria que nos contemple orgullosos. Asimismo, estas organizaciones juveniles recibieron el agasajo por parte de varias organizaciones de masas e instituciones del territorio. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Canal Cubano de Noticias.